¿Qué te interesa la práctica artística y la cultura digital? Si te interesan las prácticas artísticas y la cultura digital, con motivo del comienzo del MOOC Arte e Internet, la red como campo de investigación para las nuevas prácticas artísticas, Medialas propone la creación de un grupo de trabajo para su seguimiento presencial en Granada. El grupo está coordinado por versión beta, una comunidad abierta centrada en arte, tecnología y cultura digital. El objetivo principal que vamos a tener con este grupo es ofrecer un lugar de discusión presencial a partir de los vídeos y textos que integran el curso, con el fin de poder comentar contenido, poner en común ideas, compartir enfoques y debatir. La idea fundamental que tenemos es que esto sea el germen para una nueva línea de trabajo que surja dentro de Medialab en torno a lo que son el arte y las prácticas digitales, la sociedad digital. La primera reunión que vamos a tener se va a realizar el día 13 de abril y son completamente abiertas. En la página web de Medialab vais a encontrar el enlace donde dejar vuestros datos, vuestro nombre, apellidos y correo electrónico para recibir toda la información. Si en algún momento no podéis asistir a alguna de las reuniones o incluso no podéis seguir el MOOC, no os preocupéis porque la idea es crear una comunidad de práctica en la que podamos compartir experiencias, podamos compartir formas de trabajar en el entorno artístico y en el entorno digital. Las siguientes reuniones están previstas para el 27 de abril y para el 11 de mayo. La propuesta, sobre todo, es especialmente innovadora porque al margen de generar un espacio físico para trabajar sobre un MOOC que se celebra en ese ámbito virtual, lo que queremos es, en el mes de junio, celebrar unas jornadas que organizaremos en colaboración entre Medialab, UGR y la Facultad de Bellas Artes, en las que podremos tener, entre otros, a los docentes del MOOC. Esto nos permitirá, por un lado, incorporar a la gente que ha estado trabajando de manera regular en el grupo de trabajo, pero también a cualquier otra persona que, sin haber participado, esté interesado en estos temas. Al margen de los invitados que puedan venir de fuera de Granada, tendremos también a profesores de la Universidad de Granada o trabajando en el ámbito de la Bella Arte o de la Historia del Arte y también a otra gente que, bueno, desde el punto de vista artístico, trabaja en nuestra ciudad en estos temas. De alguna manera, lo que pretendemos con esto es mezclar o combinar la idea de la clase, digamos, invertida, en la que, por un lado, primero vamos a ver los vídeos, los materiales y luego los vamos a comentar, algo que nosotros reproducimos aquí siguiendo el MOOC y después pudiendo trabajar en esa jornada en directo con aquellas personas que, justamente, lo han hecho. Bueno, es una manera de intentar arrancar una nueva línea de trabajo a través de una propuesta que esperemos que os interese y que aún hay en cualquier momento del proceso. Muchas gracias y os esperamos en el próximo vídeo de Media Lab UGR.